Amigos de la revista Automotores, buenas tardes, nos encontramos en el autódromo Miguel E.A.B. de Amozó, Puebla, en el cierre de la competencia de los camiones Freightliner que compiten en el serial Supercopa 2019. Me encuentro con Claudio de la Peña, el director de ventas y mercadotecnia de Daimler Trucks México. Claudio, buenas tardes, danos un breve resumen sobre lo que ha pasado en estas competencias donde han participado los camiones M2 de Freightliner construidos en la planta de Santiago Tienquistengo que este año conmemora 50 años precisamente de actividad en la fabricación de camiones. Gracias Miguel por acompañarnos desde el estado de Puebla y como bien lo dices, hoy es la última fecha de este exitoso serial de Supercopa 2019. Hemos cambiado como empresa la estrategia, como ustedes saben en años anteriores hemos estado en colaboración con NASCAR y en este año quisimos darle un giro, un giro a la atención y al diseño de lo que es el serial. Principalmente se incorporaron vehículos para una carrera Supercopa Mercedes que fortalece el posicionamiento de nuestra marca Freightliner Mercedes-Benz dentro de la sombrilla de Daimler. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos Truck Day, los clientes están muy interesados en manejar los vehículos. Es un año coyuntural al tener un cambio en la tecnología. Estamos migrando ya con la norma 044 a una nueva tecnología donde los clientes dicen oye, ¿qué tal los nuevos motores? ¿qué tal la nueva tecnología? ¿qué tal el equipamiento? ¿qué tal la transmisión de T12? Y es siempre para nosotros que tocamos un autódromo una oportunidad que nuestros clientes no solamente se vengan a divertir, sino que conozcan de nuestra marca. No hay mejor pretexto que los clientes vengan a disfrutar con su familia, pero que también podamos atender sus dudas técnicas y de operación hacia estos nuevos vehículos. El serial ha sido exitoso. Cada autódromo representa a nosotros la atención a nuestros clientes locales y regionales. Entonces, para nosotros ha sido un año muy interesante. Aquí están llegando algunos transportistas precisamente a conocer estos dos modelos de Nuevo Cascadia producidos en nuestro país. ¿Qué preguntan precisamente en función de la actividad que ustedes han tenido, la incorporación de la tecnología también en el ámbito de los motores, Claudio? La preocupación hay, es diversa la preocupación y estamos atendiendo temas como de operación. Por ejemplo, se habla del tipo de diésel que cada unidad requiere, si es un Euro 5, si es una EPA 10. El tema de operación, como ustedes saben, en el Nuevo Cascadia los rangos de operación son diferentes. Es la oportunidad de ver cómo puedo maximizar la rentabilidad de mi empresa a través de estos vehículos. Y es ahí donde nuestro equipo de asesores técnicos, de ingenieros, de postventa, empezamos la charla. Puede arrancar la charla aquí en el autódromo, pero seguramente en las semanas hacemos citas ya particulares para poder asesorar directamente a estos clientes que ya están adquiriendo nuestra nueva tecnología tanto en M2, motores Euro 5, M2 con motores EPA 10, DD5 y DD8. Y claro, nuestro vehículo insignia el Nuevo Cascadia. Entonces, realmente es en estos autódromos donde iniciamos un tema de conversación técnica y profesional que se traduce después en las empresas de cada uno de nuestros clientes. Ya estamos prácticamente al concluir el undécimo mes de 2019 y con ello prácticamente el cierre del año. ¿Cómo se ha comportado la actividad comercial de la empresa? ¿Cómo podemos considerar prácticamente el cierre del año para ustedes? Hay mucha actividad. Después del segundo semestre, hemos estado en contacto con muchos clientes a nivel nacional. Vemos mercados muy similares al año pasado. Hay demanda de vehículos con EPA 04 que todavía pueden encontrar con nuestros distribuidores. Hay clientes que ya buscan el Euro 5. Eso hace una dinámica diferente en el año. Una dinámica de estar más con los clientes, más en el mercado. Nuestros distribuidores muy activos con cada uno de nuestros eventos que son oportunidades para asesorar a nuestros clientes en este cierre que ya se aproxima en unas cuantas semanas del año. ¿Qué mensaje traes aquí en este evento concluyente de Flavio, el presidente y director general, Flavio Rivera, para los transportistas, para los distribuidores en este ámbito del comercio en 2019? El mensaje de nuestro presidente Flavio Rivera es precisamente dar la confianza de la marca hacia nuestros clientes. Que vamos a estar trabajando mano a mano en cada una de sus operaciones. Que vamos a buscar la rentabilidad, la asesoría, el soporte después de la venta. Esos son los mensajes claves que Flavio quiere transmitir a todos nuestros clientes y a futuros compradores que estamos en negociación. Es muy importante que estemos cerca en este momento de cambio con cada una de las empresas. No importa el tamaño, no importa la región, estamos para atenderles. Muchas gracias a Claudio Lapeña, director de ventas y mercadotecnia de Daimertrux México, aquí en el cierre de la Supercopa 2019. Muchas gracias Miguel.